Pues vamos a platicar sobre frenos hidráulicos Entonces, bueno, ¿cómo vamos a pulgar los frenos? En el caso de Shimano, el cilindro maestro es este Está aquí, tenemos que quitar esta tapita Antes de eso, los vamos a poner de manera horizontal Entonces con nuestra llave Allen, Allen Torx Y hay diferentes medidas, entonces ahí no les puedo decir Usen esta llave Vamos a usar la llave Allen de la medida o la llave Torx Según sea el caso, vamos a aflojar, quitar El tornillito del cilindro maestro Este es el que nos va a permitir purgar Por favor, no improvisen en el purgado de sus frenos Porque puede no quedar bien o pueden lastimar cuerdas y componentes Eso es súper, súper importante Aquí ya tenemos abierto nuestro cilindro maestro Vamos a poner nuestro embudo de purgado Y ahorita van a ver la magia Listo Ahí está, no lo aprieten de más porque es de plástico y pueden echarlo a perder Y le ponemos un chorrito de líquido para frenos Renos y Shimano llevan líquido mineral siempre Vamos a ponerlos, se los coca, ahí ya ven Voy a hacer todo a través de la cámara Entonces perdonen, me hicieron alguna estupidez Ahí está el líquido ya, no necesitan gran cosa No van a necesitar muchos litros de líquido, son unos cuantos mililitros Entonces van a ver que la palanca llega hasta el manubrio Esto no está bien Pero también van a empezar a ver todo ese aire que va a salir Esas burbujas que van saliendo Son aire de nuestra línea Y como pueden ver ya la palanca empieza a subir Solita Y no Lo demás no tocamos el manubrio Poco a poco voy subiendo Si hay que darle un rato Ahí está Y como pueden ver también empieza a salir el Líquido sucio Que traía un poquito Fíjense como si tiene mucho aire El primer indicio de que tus frenos están mal Es que se sienten esponjosos Se siente así Tú aprietas y no llegan realmente a un tope Poco a poco van a ir subiendo Lo mejor es poner la bici en esta posición Si fijan Aquí La línea del cilindro Está más alto que el cáliper Eso nos va a empujar Las burbujas de aire hacia arriba Puedes tomar un desarmador Y darle golpecitos a la línea Para que se muevan todas las burbujas de aire Toda la línea le dan golpecitos leves Tampoco se trata de madriala Golpecitos leves, 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 leves Eso nos movió ya las burbujas de aire Y se fijan Ahorita va a llegar otra vez al manubrio Y va a empezar a salir más aire Aunque ya regresa más rápido a su posición Y esto va a ser un rato Cada que empujan Absorbe el líquido del embudo Y lo cambia por el líquido nuevo Fresco Esto se hace cada seis meses Por mucho O sea ni siquiera hay que darles mantenimiento seguido Por ejemplo mis frenos de hecho tiene casi un año Un poco más Que no necesito pulgarlos Y así pueden estar un tiempesote Ahora obviamente este líquido Pues no lo voy a poder volver a usar Este líquido pues ya se va Al desperdicio Tengo mi botellita con líquido usado Vean como sale Justamente para eso Así poquito a poquito va subiendo Es cosa de paciencia Y va a llegar el momento en el que Pues ya queda como debe estar Déjenlo descansar un poquito De hecho saben que Voy a quitar esto Y voy a meter más líquido fresco Porque esto ya está muy oscuro Ya no debería de verse tan oscuro Van a ver como va a empezar a salir otra vez líquido Y burbujas Ahí se ve otra vez el aire Ahorita van a empezar a ver salir líquido Y aire De aquí Que ya están agarrando forma Ahí está Más airecito No sé por qué me da tanta risa Dios mío Pero ya están sacando aire chulo Probablemente lo mejor para estos frenos Sea darle otra pasada Ahora sí que otra rellenadita Si los trae la bici Y luego no los cambian Puede ser eh Puede ser porque por ejemplo Venoto no tiene garantía en componentes Entonces si los traía Si son los originales de la bici Ya fuiste Y ahí sí te lo dicen desde el principio Entonces ni cómo reclamar Vamos a volverle a dar golpecitos a esta línea Para aflojar más Porque Seguimos teniendo mucha burbuja Listo Y vamos a ver qué tal Ya subieron bastante eh Se fijan ya está mi mano más Ya es más natural el El movimiento Listo Terminamos por hoy de juzgar esto Entonces tapamos aquí Quitamos nuestro Embulito Y ponemos El tornillo De la tapa del cielo maestro En su lugar Si sienten cierta resistencia En algún tornillo El que sea de lo que sea No lo forcen Porque van a traslocarlo Todo tiene que entrar suave Listo Muchachos se acabó esto Cuídenseme mucho Si no están suscritos Suscríbanse Dejen su like por favor Y por cierto A los donadores Muchas gracias Ya vi que por ahí hubo dos Me llegó la notificación Entonces muchas gracias Ahí pusieron anónimo Entonces Pues es anónimo Cuídenseme mucho Nos vemos el martes Entre nueve y nueve y media de la noche Cuídenseme mucho Suscríbanse Y compartan Bye